Consíganme eso, consíganme eso, muchacha, consíganme eso Déjame beso, déjame beso, cosita linda que lo que quiero de ti es un cebroso beso Consíganme eso, consíganme eso, consíganme eso, muchacha, consíganme eso Siempre me dices que hay algo que carme y tú no me das el beso Pero cuando te agarra mami, yo hongo, yo hongo contigo Consíganme eso, consíganme eso, consíganme eso Muchacha, consíganme eso, y mi cariño se devora, se devora por las calles Ya me hicieron tan flaco como cigarro de fresco ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene!